dar esta convocatoria a la audiencia que nos acompaña también la asistencia, nuestro agradecimiento por estar aquí presentes, que refleja también la importancia y la trascendencia del tema que vamos a abordar, un tema que hoy es un tema para el continente entero. Es un tema que requiere esta visión de todos y todas, juntos, comprometidos con todos los ciudadanos de nuestro continente. Migración y asilo en México. Voy a distribuir el tiempo en 15 minutos para cada una de las partes y vamos a quizás un poco nuestra propia participación de los comisionados, concentrarnos en algunos puntos importantes en la presentación de esta información que seguro va a representar para la comisión una importante documentación e información que requerimos para el abordaje de este tema que es, y así lo ha establecido la comisión, prioritario en nuestros mandatos. Inmediatamente la palabra a la sociedad civil y que solicitándoles se identifiquen la organización que representan para nuestro registro. Muchas gracias y damos inicio a esta audiencia. Buenos días, honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, representantes del Estado y público presente. Mi nombre es María Corina Muscus y formo parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. El Estado mexicano entiende la migración como un problema de seguridad nacional equiparable al narcotráfico y al crimen organizado. Por ello, la política migratoria en México se ha recrudecido mediante un enfoque militarizado, con el despliegue de al menos 21.000 elementos de la Guardia Nacional entre frontera norte y sur. Esta corporación, encabezada por un militar, tiene facultades para realizar control migratorio y tareas de seguridad ciudadana, en abierta contravención a los estándares internacionales. En 2019, hemos observado un incremento significativo del número de personas en necesidad de protección internacional. Durante el primer semestre, la Comisión Mexicana de Ayudal Refugiado, en adelante la COMAR, recibió 31.355 solicitudes de refugio, por lo que se proyecta que 80.000 personas buscarán refugio en México este año. Esto significa un incremento del 196% en las solicitudes de refugio, de 2018 a 2019. Privilegiar el enfoque de seguridad sobre el de protección de las personas migrantes ha generado debilitamiento institucional de la COMAR. Recientemente, su titular Andrés Ramírez declaró que para 2020 solo contará con 27% del presupuesto necesario para cumplir con su mandato. En los últimos meses, el Estado transitó de un discurso de protección de los derechos de las personas migrantes a una política que criminaliza la migración, calificándola de ilegal, descontrolada, y la coloca en un plano de un ilícito. Tras la implementación del Protocolo de Protección Migrante, también conocido como MPP, y el Acuerdo México-Estados Unidos, se consolidó una política de contención, detención y deportación. Por un lado, México se comprometió a contener los flujos migratorios que ingresan por la frontera sur, y por el otro, en un hecho inédito, aceptó recibir en la frontera norte a todas aquellas personas que se encuentran en proceso de asilo en Estados Unidos y que ingresaron a este país por México. El involucramiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores en la conducción de la política migratoria ha llevado a que la migración sea atendida desde una lógica comercial y diplomática, y no de derechos humanos. Esta intervención se fortalece y se pretende legitimar a través de un decreto presidencial. La política migratoria mexicana impide una atención diferenciada a las personas con necesidades de protección, entre ellas, niños y niñas no acompañadas, mujeres, población extracontinental y personas LGBTIQ. Para disuadir y reducir la migración, México no tiene reparo en generar sufrimiento y trauma a las personas migrantes y solicitantes de asilo. Esto se traduce en la violación sistemática y generalizada de sus derechos humanos. A continuación, mis compañeras se referirán al impacto de esta política en las fronteras norte y sur, así como en las personas defensoras. Buenos días, soy Soraya Vázquez, defensora de derechos humanos con Family Belongs Together en Tijuana. Desde junio de 2016, el Estado mexicano aceptó colaborar con Estados Unidos para dosificar el ingreso de solicitantes de asilo a través de listas administradas discrecionalmente por los propios migrantes en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Sociedad Civil. Toda persona que quiera solicitar asilo en Estados Unidos debe anotarse en las listas que operan en las ciudades fronterizas de Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo y Matamoros. Hoy en día, a lo largo de la frontera, permanecen 40 mil personas en espera de su turno. A esas cifras se suman 42 mil solicitantes de asilo en Estados Unidos que han sido retornados a México bajo el MPP. La discrecionalidad en el manejo de la lista ha permitido actos de discriminación en contra de solicitantes africanos, haitianos e indígenas, así como mayor corrupción, venta de lugares y el pago de soborno a funcionarios públicos de hasta 800 dólares por adelantar su turno. El Estado no ha adoptado medidas para garantizar las condiciones mínimas de estancia digna y segura para las personas retornadas por el MPP y en busca de su protección, quienes se encuentran expuestas a los riesgos de ciudades fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Tamaulipas, las cuales registran altos niveles de violencia e inseguridad. Como defensora, es doloroso y frustrante acompañar cada vez más casos de secuestros, de extorsión, robo, especialmente a mujeres atemorizadas ante la amenaza de que sus hijos les sean arrebatados, además de casos de intimidación y persecución de operativos conjuntos de Guardia Nacional, INM y Policía Federal. Lo único que ofrece el Estado mexicano a las personas retornadas por el MPP es un papelito, una forma migratoria múltiple que no les permite trabajar, estudiar ni acceder a servicios de salud. En este escenario de abandono institucional, la única ayuda humanitaria proviene de albergues, de sociedad civil y asociaciones religiosas sin ningún financiamiento público, lo cual es sumamente grave si consideramos que las personas deben esperar hasta cuatro meses su turno en la lista y otras que tienen su próxima audiencia en corte de migración hasta mediados del 2020. Damos cuenta también de que Cancillería coordina operativos en los que semanalmente dos autobuses con 80 personas retornadas salen de Matamoros, Tamaulipas, con destino a Tapachula. Allí son abandonados sin certeza alguna sobre sus condiciones de estancia, mucho menos garantía de que podrán acudir a su próxima audiencia. El Estado mexicano ofreció garantizar orientación legal y facilitar el debido proceso a las personas retornadas. Sin embargo, lo que ha hecho es obstaculizar la posibilidad de una buena preparación de sus casos, ya que en complicidad con Estados Unidos ha aplicado alertas migratorias a abogados voluntarios y defensores de derechos humanos para impedir que ingresen a México a impartir talleres de información para la preparación de los casos de asilo. Las alertas migratorias tienen como objetivo identificar a personas que puedan representar un peligro para la seguridad nacional y así restringir su ingreso al territorio o impedir cualquier forma de regularización migratoria. Al ser consideradas materia de seguridad nacional, su información es reservada y no se brinda notificación a las personas afectadas, quienes quedan en completo estado de indefensión. En este contexto de criminalización migratoria, hemos observado un aumento considerable en el uso de las alertas contra migrantes y defensores de derechos humanos. Buenos días, soy Rita Robles, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en representación del colectivo de observación y monitoreo de derechos humanos en el sureste mexicano y de la red jesuita con migrantes. La migración por la frontera sur del país no es un hecho novedoso, como lo ha querido hacer ver el Estado mexicano. ACNUR estima que cada año ingresan por esa frontera cerca de 500 mil personas. Por lo tanto, las 20 mil personas que ingresaron a México en la caravana migrante durante enero y que han sido utilizadas por el Estado para justificar su política migratoria no representan ni el 4% de esa estimación. Las medidas de política migratoria implementadas por Estados Unidos han influido para que el número de solicitantes de asilo en México se incremente. El problema no son las personas, el problema es el enfoque y el tratamiento improvisado que el Estado mexicano le ha dado. Desde abril han aumentado las redadas migratorias, situación que se agravó tras el despliegue de la Guardia Nacional. De enero a junio de 2019, el INM detuvo a más de 108 mil personas migrantes, incluidas mujeres embarazadas, niños y niñas. La formación militar de elementos de la Guardia Nacional incrementa el riesgo de las personas detenidas, como lo demuestran los casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por militares, por los cuales el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un ejemplo de esto es la ejecución extrajudicial de María Zenaida Escobar, de 19 años de edad, originaria de El Salvador, quien murió a manos de elementos de la Policía Federal en un retén en donde estaba presente el Instituto de Migración. El caso continúa impune. La militarización para contener los flujos migratorios y las continuas redadas obstaculiza el acceso a procedimientos de asilo. La falta de sensibilización y de formación en el tema por parte de militares imposibilita que se realicen identificaciones oportunas de personas con necesidades de protección. Asimismo, la ausencia de las instituciones encargadas de la protección de la niñez impide que se garantice el interés superior de la infancia. Este enfoque de seguridad nacional privilegia la deportación de cientos de personas sin verificar si necesitan protección internacional. Durante el periodo de enero a junio de 2019, por lo menos 71.358 personas fueron deportadas. La detención migratoria se aplica de manera generalizada, sometiendo a las personas a condiciones de hacinamiento. Por ejemplo, la estación migratoria siglo XXI ha llegado a estar al doble de su capacidad con más de 1.800 personas detenidas. Esto ha llevado a la habilitación de espacios de detención, como la feria mesoamericana, en la que fueron concentradas más de 1.200 personas. Dentro de estos espacios, mujeres, menores de edad y población LGTBI no cuentan con lugares seguros para dormir. Incluso las mujeres que viajan solas con sus hijos se han enfermado de los riñones por no poder ir al sanitario o han dejado de comer para no dejar solos a sus hijos por temor a que les ocurra algo. Asimismo, la atención médica es insuficiente e inadecuada. Hay escasez de alimentos y agua. Y los maltratos psicológicos por parte de los agentes de migración son frecuentes. Esta situación se puede prolongar desde 15 días hasta un año. En los últimos cuatro meses han muerto tres personas bajo custodia del Instituto Nacional de Migración. Una de ellas fue una niña de 10 años que falleció después de una caída mal atendida en la estación migratoria Las Agujas de la Ciudad de México. Buenos días, soy Ángeles Hernández de la red Todos los Derechos para Todas y Todos. Ha quedado de manifiesto el recrudecimiento de la criminalización generalizada de la población migrante. Esta estrategia, cuyo objetivo es señalar, castigar y desincentivar la migración, se sostiene en discursos oficiales estigmatizantes, replicados por medios de difusión masiva. Entre la población mexicana aumentan las narrativas de odio, xenofobia y estigmas contra las y los migrantes. Esta criminalización deriva en medidas que ponen en mayores condiciones de vulnerabilidad a dicha población. Un ejemplo de esto es la prohibición oficial a operadores de transporte público de prestar servicio a personas extranjeras que no presenten un documento oficial que acredite su estancia regular en el país. Esto no sólo no desincentiva la migración, sino que las obliga a las personas a diversificar sus rutas y medios de transporte, aumentando la posibilidad de que sean víctimas de delitos y o violaciones de derechos humanos. En este marco, las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos han jugado un papel relevante en la documentación y visibilización de violaciones a derechos humanos, en la realización de trámites migratorios, el acompañamiento a víctimas y la asistencia humanitaria a lo largo de las rutas. No obstante, esta criminalización se ha hecho extensiva a ellas y ellos, enfrentando señalamientos y acusaciones infundadas, incluso desde personas funcionarias de alto nivel, violentando el derecho a defender derechos humanos. Esto posibilita el uso faccioso del sistema penal, fiscal y administrativo con la intención de desincentivar la labor de defensa, pero también allana el camino para que particulares cometan delitos en su contra. En junio, desde el Poder Ejecutivo se afirmó que en los albergues había corrupción y mal manejo de recursos. Tras ello, se anunció el bloqueo de cuentas y el inicio de investigaciones en búsqueda de operaciones de lavado de dinero. El gobierno tabasqueño anunció que realizaría investigaciones en los albergues de su estado. Por otro lado, ahora mismo, dos defensores tienen procesos fabricados por tráfico de personas. La militarización de la política migratoria ha tenido impactos directos en los albergues. Entre junio y agosto, la Guardia Nacional intentó allanar tres de ellos, en Saltillo, en Veracruz y en Chiapas, y Sonora, bajo el pretexto de realizar revisiones migratorias o buscar a personas que estuvieran retenidas contra su voluntad. Esto es apenas una parte del panorama. Entre enero y agosto de 2019, tenemos documentados por lo menos 49 eventos de agresiones contra quienes defienden derechos humanos. Esto incluye vigilancia, difamación, hostigamiento, amenazas, arrestos, deportación selectiva, agresiones físicas, juicios, entre otros. Ahora mismo nos encontramos alarmadas porque Aarón Méndez y Alfredo Castillo, integrantes del albergue Amar en Tamaulipas, cumplen casi dos meses desaparecidos sin que las autoridades realicen lo necesario para dar con su paradero. En atención a lo expuesto, las peticionarias solicitamos a la ilustre comisión primero, que realice una visita in loco a las fronteras sur y norte de México con la finalidad de evaluar la situación de los derechos humanos de migrantes, incluyendo los centros de detención migratoria y albergues. Segundo, que exhorte al Estado mexicano para retirar a la Guardia Nacional de las funciones de control migratorio. Tercero, que solicite al Estado un informe sobre el proceso de determinación de las alertas migratorias, los criterios establecidos para su aplicación y la base legal. Cuarto, que dé seguimiento efectivo a la situación de las y los defensores de derechos de las personas migrantes. Quinto, que condene de manera enfática el uso de la detención como práctica sistemática en el marco de la política migratoria y exhorte al Estado a ponerle fin de manera inmediata. Sexto, que ordene al Estado aplicar los estándares internacionales relativos al interés superior de la niñez. Y séptimo, que exija a los Estados involucrados a poner fin al Protocolo de Protección Migrante, MPP, y que se abstengan de realizar cualquier otra acción que violente el principio de no devolución. Muchas gracias. Muchas gracias. Están todas cosas aquí encima, pero bueno, le vamos a dar la palabra al Estado. Muchas gracias a todas y todos, a las señoras y señores comisionados, a nuestras compañeras de la sociedad civil. Nuestra delegación refleja la importancia relevante que para el Estado mexicano tiene este tema. Están en nuestra delegación el subsecretario Maximiliano Reyes Úñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe, la subsecretaria Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Andrés Ramírez, coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados Comar, y Cristófer Ballinas, director general de Derechos Humanos de la Cancillería. Señor subsecretario. Muchas gracias, embajador. Muy buenos días, estimada comisionada presidenta y relatora para México de esta comisión, estimadas comisionadas y comisionados presentes. Saludo muy respetuosamente a las organizaciones de la sociedad civil que tuvieron a bien solicitar esta audiencia, que consideramos un foro especialmente valioso para sostener un diálogo sobre la política del gobierno mexicano en materia de migración y asilo en nuestro país. Antes de responder propiamente a los solicitantes, permítanme una digresión para comprender el momento histórico por el que está pasando México. México se encuentra en una transformación. El primero de julio del año pasado, mientras más de 30 millones de mexicanos refrendábamos con nuestro voto el inicio de la misma, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en la boleta electoral que le correspondió el nombre de Rosario y Barra de Piedra, icónica defensora de los derechos humanos en nuestra historia reciente. Fue el esfuerzo de luchadoras como Doña Rosario, como Eberto Castillo, como Andrés Manuel López Obrador, lo que cimentó la arquitectura institucional del Estado mexicano en materia de defensa de los derechos humanos. Desde la primera Dirección General para la Defensa de los Derechos Humanos en el Estado de Nuevo León en 1979, pasando por la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación creada en 1989, hasta que el gobierno en turno tuvo que crear dos nuevas instituciones, el Instituto Federal Electoral en 1990 y la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 1992. Estas personas, las perseguidas y desaparecidas en los 60s y 70s, las vulneradas en sus derechos políticos en los 80s y 90s y las defensoras de sus derechos en todas estas décadas son raíces directas de nuestro movimiento por la Cuarta Transformación de México. Un símbolo claro de la importancia de los derechos humanos para el gobierno del presidente López Obrador es la histórica disculpa pública que el Estado mexicano acaba de ofrecer a víctimas de tortura del periodo conocido como la Guerra Sucia. Marta Camacho Loaiza, una exintegrante de la desaparecida Guerrilla Urbana Liga Comunista 23 de septiembre, su hijo Miguel Alonso Millán Camacho y su esposo Juan Manuel Alapisco Lizárraga. Este recuento ilustra que, tanto en su origen como en el centro de la Cuarta Transformación, se encuentra la protección de los derechos humanos. Esto incluye, por supuesto, el trato a las personas migrantes. En México convergen las cuatro dimensiones de la migración, origen, tránsito, destino y retorno. Y a pesar de la complejidad de estos vaivenes migratorios, el Estado mexicano ha priorizado en todo momento el respeto y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes que ingresan a territorio nacional. Más aún, el Gobierno de México impulsa un enfoque de la migración centrado en la persona, con especial atención a quienes están en situación de vulnerabilidad, como las niñas y los niños no acompañados, como las mujeres, como los indígenas, como las personas con capacidades diferentes, como los adultos mayores y como las personas de la comunidad LGBTI. Muestra de lo anterior ha sido el esfuerzo del Gobierno mexicano para invertir en mejorar las condiciones de los albergues y las estaciones migratorias, una deuda histórica que esta Administración ha decidido subsanar. La migración es, como el cambio climático, un fenómeno imposible de gestionar de forma aislada. Forzosamente requiere respuestas basadas en el diálogo, la cooperación y la responsabilidad compartida. Desde organismos internacionales, gobiernos nacionales y estatales, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado. Es por ello que esperamos que esta Comisión tenga un papel más activo frente a las amenazas y crímenes que sufren los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos de América. La política migratoria del Estado mexicano se basa en siete ejes. Responsabilidad compartida, movilidad y migración internacional segura, ordenada y regular, atención a la migración irregular, fortalecimiento institucional, protección de con nacionales en el exterior, integración y reintegración de personas en contextos de migración y movilidad internacional y desarrollo sostenible. A la luz de esta idea, hemos desplegado un ejercicio de diplomacia y cooperación internacional sin antecedentes. El Plan de Desarrollo Integral El Salvador, Guatemala, Honduras y México, elaborado en conjunto con la Comisión Económica para América Latina. Este plan busca generar mayor desarrollo en la región y abordar las causas estructurales de la migración a través de cuatro pilares, desarrollo económico, bienestar social, sostenibilidad ambiental y gestión migratoria. Es, en los hechos, un cambio de paradigma, un esfuerzo conjunto de los cuatro países y la CEPAL cimentado en el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular, que apuesta por el desarrollo y la cooperación internacional. Cabe destacar la apertura y el diálogo del Estado mexicano con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recientemente, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la participación de distintas dependencias del Estado mexicano, instaló el Observatorio de Derechos Humanos del Plan de Desarrollo Integral. Los cambios en la dinámica, magnitud y características de los flujos migratorios que ingresan a territorio nacional plantearon enormes desafíos al Estado mexicano. En este contexto, en tan solo 10 meses de la actual Administración, se han ejecutado acciones orientadas a proteger a las personas migrantes, a identificar sus necesidades particulares y a lograr que la migración suceda de manera ordenada, segura y regular. Sustentadas siempre estas acciones en nuestro marco normativo, la Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Desde finales del año pasado, han arribado a territorio nacional flujos extraordinarios de personas migrantes y personas con necesidades de protección internacional, elevando significativamente el número en los puntos de ingreso de la frontera sur y en las rutas de tránsito a lo largo de México. Para atender a estos flujos mixtos, quiero destacar que el presidente López Obrador ha establecido un plan emergente a nivel nacional, denominado Plan de Migración y Desarrollo, basado en un enfoque de asistencia humanitaria y de protección a los derechos humanos, realizando acciones extraordinarias a la altura del reto que se nos presentó y que debemos atender con corresponsabilidad. Quisiera dar la palabra a la Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, para puntualizar algunos comentarios al respecto de la participación de la sociedad civil. Muchas gracias, buenos días tengan todas y todos. Lo primero que quisiera externar es la importancia que tiene para nosotros el ámbito multilateral, como lo es esta comisión, para poder conocer las percepciones, las opiniones. Estas críticas son constructivas para el ejercicio de gobierno. A nosotros nos interesa enormemente participar. No tengo antecedentes, pero yo creo que la muestra de estar en dos subsecretarios, el titular de la Comar aquí con nuestra embajadora, es no un acto, pues, sin sentido. Nosotros tenemos en el más alto nivel de nuestra responsabilidad los temas que están ustedes tocando. Y en el inicio del gobierno nos es muy significativo poderlos escuchar y poder establecer este compromiso con la comisión para cumplir con las recomendaciones que tengamos. De más utilidad todavía es cuando podemos tener un intercambio, un diálogo, ojalá podamos construir un formato diferente para realmente establecer un diálogo que sea productivo para el gobierno y para la sociedad, en donde podamos definir exactamente de qué líneas base estamos partiendo para poder mejorar. Porque los juicios de valor son muy difíciles de, pues, asumir. Una cosa que está muy exagerada o no, nos parece muy difícil de mejorar. Y de aquí se derivan nuestras siguientes reflexiones. Por ejemplo, en relación con la denuncia de militarización de las fronteras norte y sur de México, cabe aclarar que la Guardia Nacional es una institución de seguridad pública de carácter civil, disciplinada y profesional que ha tenido que el jefe del Ejecutivo acuñar para poder enfrentar las condiciones de inseguridad, incluyendo la población que migra para México. Espero que también en su preocupación estén todas las redes de crimen organizado y trata de personas que están por muchísimos años afectando los derechos humanos y violando los derechos humanos de los migrantes en la región. Nosotros pensamos que esta Guardia ha actuado conforme a los principios de legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Hasta ahorita no se tiene ninguna cantidad de denuncias de violación de los derechos humanos a los migrantes en México por parte de la Guardia Nacional. Lo tenemos por parte quizás de fuerzas de seguridad locales. Pero es muy importante reconocer que estos derechos están reconocidos en nuestra Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, y por su carácter civil, la Guardia no se puede considerar que represente la militarización de las fronteras mexicanas. La creación responde al interés del Estado mexicano de devolver la paz y la seguridad a las comunidades que la han perdido. Para tales efectos se ha realizado un despliegue estratégico en todo el territorio nacional y sus contribuciones serán en materia de seguridad, en atención a las leyes que la crearon. El control migratorio sigue siendo una facultad exclusiva del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional colabora en los términos en los que lo dispone la legislación mexicana. La ley de la Guardia Nacional especifica que sus integrantes en todo momento actuarán en coordinación, apoyo y a petición de las autoridades migratorias, de tal modo que no realizan funciones migratorias de forma directa ni suplantan a las autoridades migratorias. Una de las preocupaciones constantes desde la creación de la Guardia Nacional es que sus leyes y reglamentos y protocolos observen una atención particular al respecto a los derechos humanos y que sus integrantes sean formados y capacitados en materia de derechos de las personas y la atención especial que requieren ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. Con esos propósitos, en abril de 2019 hemos suscrito un acuerdo marco entre el Gobierno de México y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en donde están brindando asesoría y asistencia técnica para la formación de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos y operación de acuerdo a estándares internacionales, incorporando en su actuar el pleno respeto a los derechos humanos, por lo que su personal que se está incluso ahora formando es un proceso, no está la Guardia ya configurada, se formará debido, perdón, con relación a este apego al marco jurídico vigente, a los principios del debido proceso, legalidad y derechos humanos, con atención en particular a los grupos en situación de vulnerabilidad. La situación de la migración, por supuesto que ha cambiado. En el pasado teníamos una población migrante, predominantemente de hombres, de jóvenes que iban en busca de un trabajo a los Estados Unidos. Recientemente la población ha cambiado. Son ya familias, incluso una cantidad inusual de menores no acompañados que nos deben de llevar, llamar a la atención. Niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas migrantes, periodistas, defensores de derechos humanos, todos ellos tienen una particular vulnerabilidad y con la finalidad de prevenir, proteger y garantizar el derecho a la libertad y a la integridad y a la vida, esta Guardia Nacional debe ser capacitada y formada en estos aspectos y es la decisión del Estado mexicano de que así sea. Con apego a la legislación migratoria que estamos obligados a respetar dentro del marco y la protección y salvaguarda de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Migración actúa como actor encargado de brindar de manera certera y eficaz una respuesta integral que permita a las personas migrantes y resolver su situación migratoria irregular y acceder a los procedimientos de regularización migratoria. Continuando con lo expresado por el subsecretario Maximiliano Reyes, me permito destacar que todas las personas migrantes que ingresaron a territorio nacional por la frontera sur en las denominadas caravanas tuvieron acceso a alimentación y albergue, así como a servicios sanitarios y médicos. El Estado mexicano es consciente de que en estos flujos se encuentran personas con posibles necesidades de protección internacional y cumple con su obligación de informar a las personas migrantes sobre su derecho a solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado. Se desplegaron por el territorio nacional grupos de trabajo para operar módulos de atención y registro de trámites de regularización de la situación migratoria en la modalidad de visitante por razones humanitarias. Se otorgó atención individualizada a las personas migrantes. Se les proporcionó información sobre sus derechos y obligaciones. Se iniciaron trámites de regularización migratoria. Se agilizó la resolución de estos trámites de 30 días naturales que tomaban antes a un máximo de 5 días naturales, quisimos reducir la respuesta, así como la entrega de documentación migratoria y canalización a la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados. Se recibieron 22.178 solicitudes de regularización en la modalidad de razones humanitarias, de las cuales 19.000 se resolvieron positivamente, 19.866 se han resuelto positivamente. Y se ha autorizado para ellos una condición de estancia dotándoles de documentos migratorios para facilitar el ejercicio de sus derechos y el acceso a servicios básicos. Finalmente, el aseguramiento y alojamiento de personas migrantes en estaciones migratorias se realiza de conformidad con la normatividad migratoria y en todo momento tratando de que se respeten los derechos humanos de ellos. Sin embargo, quiero decirles que los flujos son inusuales para el manejo que el Estado mexicano estaba acostumbrado a hacer. Y necesitamos y reconocemos que es importante que el Estado mexicano amplíe y fortalezca sus capacidades para la atención de todas estas personas migrantes y de quienes están pidiendo refugio. En fecha reciente, por eso se inició un proceso de modernización y mantenimiento de los inmuebles del Instituto Nacional de Migración para transformarlos en espacios más dignos, seguros, para la población alojada y evitar las situaciones de hacinamiento impuestas por el aumento de personas migrantes en situación irregular. Muchas gracias. Un minuto más. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy rápidamente decirles que efectivamente el número de solicitantes de la condición de refugiado ha incrementado drásticamente, exponencialmente. Decirles que en cuatro días este año llega lo que llegaba en todo el año del año 2013. Entonces, yo creo que hay que entender esta situación. Ciertamente ha incrementado vertiginosamente, pero también ha incrementado muchas de las acciones que con nuestras limitadas capacidades hemos podido desarrollar. Solamente doy un dato. Nosotros tenemos, por ejemplo, que del año 2016, 2017 y 2018 hubo tres mil 572 alternativas de alojamiento a solicitantes. En cambio, este año, solamente de enero a agosto, hemos tenido siete mil 629 alternativas de alojamiento, o sea, más del doble. Y solamente termino con una precisión con respecto a lo del presupuesto que se mencionó. Efectivamente, no es suficiente, pero dista de ser este elemento que fue mencionado aquí en la intervención de la sociedad civil, porque yo efectivamente he señalado este número, pero también he señalado otros aspectos que quiero ahora ya decir. Hay también una transferencia de plazas de la frontera sur, de 34 plazas, que están inconclusas administrativamente y por eso no están apareciendo en el presupuesto del 2020. Hay también 28 plazas comisionadas de la frontera sur, hay también una ampliación presupuestal de 30 plazas que están en trámite y que, por tanto, tampoco están reflejadas en el presupuesto del 2020 y hay un apoyo muy importante del alto comisionado de Naciones Unidas de más de 100 plazas. Y estamos luchando por que el presupuesto se mejore. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Mis disculpas por la presión del tiempo, nada más que se nos acumulan las audiencias. Quisiera darle la palabra inmediatamente al comisionado Luis Ernesto Vargas como relator para los derechos de las personas migrantes. Muchas gracias, Presidenta. Y primero de todo, la felicitación para la sociedad civil que ha hecho la solicitud de la audiencia y ha hecho una exposición tan clara, tan contundente, porque necesitamos justamente proteger a los defensores de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, ustedes constituyen un aporte supremamente valioso. Y, por supuesto, que a la delegación del ilustre Estado de México, porque la verdad es difícil ver que un Estado se presente con personas de tan altísimo nivel. Y eso, de verdad, que sí genera un compromiso o demuestra el compromiso que trae el Estado de asumir sus responsabilidades. Y, en lo particular, soy absolutamente creyente. Y no debería decirlo, pero lo expongo porque lo he dicho de manera muy reiterada. Creo absolutamente en el trabajo que puede realizar el gobierno mexicano. Entonces, en ese sentido, pues de manera muy breve, porque este es un tema para no acabar. La verdad, este es un tema muy, 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 que genera muchísima, muchísima temática. Y, por esa circunstancia, simplemente diría que felicito al Estado mexicano por la exposición que se ha hecho respecto de la profesionalización de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Eso me parece que es muy importante para enfrentar la obvia censura que presenta la sociedad civil con respecto a militarización de las fronteras. Porque es que se cree siempre que la militarización, pues que sí, por supuesto, viola los estándares internacionales, pues es guardia fronteriza con el mismo tratamiento que se le ha venido dando por parte de las guardias a este tema. Y por eso, supongo, es la prevención. De manera que yo sí felicito mucho que se inviertan dineros en la educación en derechos humanos que concierne a esta Guardia Nacional. En segundo lugar, pues que es muy importante que México, como tiene esa característica de ser lugar de origen, de tránsito, de destino y de retorno, pues sea como el paradigma, el emblema de lo que debe ser una migración ordenada, segura, tranquila y regular. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos bien presente. Y por esas circunstancias, si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprueba entre este periodo de sesiones y el siguiente, los principios interamericanos que deben regir el tratamiento a los derechos de la población migrante, me atrevería a sugerir delante de esta delegación de tan alto nivel que ese lanzamiento de esos principios sea justamente en México. Yo creo que merecen por toda la característica que tiene este tema, a pesar de que es un tema que involucra tantos países, pero me parece que sería el sitio ideal para hacer el lanzamiento. Y terminaría con lo siguiente. Nosotros acabamos de hacer el trabajo en la frontera sur de los Estados Unidos. Nos agradaría muchísimo que pudiéramos hacer la visita a la frontera norte de México, que se ha pedido y que podamos de verdad mirar lo que ocurre en Tijuana, en Ciudad Juárez, en Tamaulipas, para que completemos. Y que tengan la seguridad que lo vamos a hacer de manera absolutamente propositiva, para trabajar de la mano con el gobierno mexicano, para hacer, ojalá, trabajos que ayuden realmente a impulsar el tratamiento adecuado que merece, desde un enfoque de derechos, el tratamiento a la población migrante. La última intervención que acabamos de escuchar era muy importante. Era muy importante porque nos ayuda a explicar las razones por las cuales han tenido que improvisar. O sea, el hecho de que se multiplique de manera tan exagerada las solicitudes de asilo y de refugio de la población migrante, pues denota que se nos ha formado un problema que obviamente no esperábamos. Estados Unidos simple y llanamente trasladó el problema que tenía a México. Y eso, por supuesto, que genera una gran problemática. Así que esperamos la autorización del gobierno para que podamos hacer el mismo trabajo que hicimos ya en frontera sur de Estados Unidos, en la frontera norte de México. Muchísimas gracias, Presidente. Muchas gracias, Comisionado. Comisionada Margaret. Thank you, Madam Presidente. I do apologize for my voice. I'm trying to recover from laryngitis. I'm not really supposed to be talking as much as I have been. So I never seem to improve. Anyway, I'm going to be short and leave it to the rest of you to make up the balance. I just wanted to say that our visit to the San Diego and Laredo of the United States was an extremely important visit for us and we had been waiting for this visit for some appreciable time. It opened our eyes greatly. I don't think anybody can take part in the visit and talk to these, I call them, hopefuls and not be affected as human persons. And one can recall so many of them who were in a particularly dire state. One thing which was extremely interesting is that in relation to the lists which are used, the director of the Border Patrol, it was the Border Patrol, right, Border Patrol, said to us that he would, he was asking for assistance to speak to civil society, international, well-known, established, outstanding civil society, who could take up the implementation, you know, working with the lists because he did admit that these lists are causing problems and it would help greatly if an international civil society organization of stature could take on the responsibility of running it to ensure that everybody was treated in the best possible way and with equality and so on. Because there are allegations that some of the hopefuls are being defrauded in trying to be on the list, in being told they're on the list and it turns out that they're not and they're required to hand over bits of their monies, little monies that they may have or valuables that they may have on their persons. And one of the concerns which my rapporteurship has is because of what you mentioned, oh, I do forgive me, I thank both the state and civil society for your presentations. The state mentioned is that the whole personality, I suppose, of migrants has changed in that, as we were informed, it is now 60% women who are coming across the border and a good number of those who are, of course, pregnant women who are in need of particular health, reproductive health care and services and some of them have not been able to get this. And this is particularly concerning because you then have the family groups, which comprise men, women and children. And we met a particular family who, I have to say, I mentioned the fact that the shelter in which there were in Mexico, by the Mexican border, was not as clean and healthy as it ought to be because the father acquired a flesh-eating bug and nearly died. The bug was eating his flesh all over his body and emergency medical intervention had to take place over a period of time to save his life. And even when we saw him and he showed us his torso, all you had was a transparent membrane and you could see his flesh. And he had, has an eight-year-old child, daughter, and his wife was in an ankle bracelet. And I assure you, I mean, these are one of the things you live with, live with you. I pray for them every day to get through the asylum process. And successfully so, because they do have family that they could be with. And live properly. I am not going to mention anything else except to support the request of my brother, commissioner. But I add, even the southern border, we would wish to go to both borders. And we do leave it in your hands to determine when we can do so. Sorry about my voice. Thank you. Muchas gracias, Margaret. Comisionada Flavia. Muchas gracias, señora presidenta. Saludos a la sociedad civil por su presentación muy fuerte, con dados muy consistentes. También mis saludos cordiales a la representación del Estado, al compromiso, una representación de alto nivel. Yo tuve ayer la oportunidad también de participar de una audiencia pública sobre el combate al discurso de odio, por solicitud de México, y su compromiso con el sistema interamericano y con el multilateralismo. Para mí, es una esperanza también en la región. El tema aquí, migración y asilo en México, en realidad, tuvimos en este periodo de sesiones cinco audiencias sobre migración, sobre el tema de la movilidad humana. Yo empecé el mandato enero pasado, pero yo no me acuerdo en otro periodo con tanta centralidad en este tema. Y, claro, esto también es un reflejo que hay violaciones graves, sistemáticas, cuando hay la movilidad, sea desde el origen, tránsito, destino y retorno. Hay un ciclo vicioso de violaciones y graves violaciones. Y la respuesta del sistema interamericano, el comisionado Vargas, como relator para la temática, siempre insiste, y vamos a lograr tener los principios interamericanos. Tenemos un corpus yuri interamericano, tenemos dos opiniones consultivas de la Corte, o sea, toda la perspectiva, el enfoque de derechos, de garantía, de protección internacional, de la cláusula de igualdad y no discriminación, de que el factor nacionalidad no puede ser un factor para mitigar, reducir derechos, la protección a los migrantes no documentados. O sea, nuestra labor desde la comisión es siempre tratar de fortalecer este paradigma de derechos humanos, de protección internacional, y justamente reaccionar así a la militarización, criminalización y securitización que hay en este fenómeno. Yo tengo tres preguntas. La primera, y todas las audiencias que yo participé, siempre yo planteé esta pregunta, porque para mí es una angustia los centros de detenciones. Y ahí yo comparto la visión de la sociedad civil. De un lado, saludo mucho, me encantan los siete principios, el plan de migración y desarrollo, pero no me convenzo de cómo es posible mantener centros de detenciones cuando hay la perspectiva de la Agenda 2030 de desarrollo, de no one left behind. O sea, porque los centros de detención, en mi perspectiva, son justamente la expresión de la criminalización, del flujo. Entonces, aquí me somo a las peticionarias para hacer este apelo, para que el Estado pueda poner un fin a estos centros, con esta perspectiva de derechos, con la perspectiva de protección. Y además también el tema del principio de la no devolución. Cómo compatibilizar los centros de detención, la deportación, con el principio de no devolución, que es un principio clave para el derecho, de los derechos humanos, para las convenciones del estatuto de refugiado. O sea, no devolver a la persona en una situación de riesgo. Y mi querido comisionado Vargas tenía una pregunta que está en este contexto. ¿Cuál fue la respuesta del Estado con relación a las tres personas que morjeron justamente en el marco de estos centros de detención? También, una segunda pregunta, como relatora para los derechos de las personas LGBTI. Hay muchos cambios, muchos desafíos, los números son increíbles. Y el perfil, no más el hombre joven, pero familias, y hay vulnerabilidades específicas, personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, me gustaría conocer más si hay protocolos específicos de protección especial a estas personas y grupos. Se destacó personas, niños, niñas, adultos mayores, LGBTI, mujeres y otros. Y mi tercera y última pregunta, las peticionarias hicieron el destaque de 49 ataques a defensores de derechos humanos, defensores de derechos humanos de migrantes. Ayer me quedé muy impresionada con las políticas de México para combater el discurso de odio, porque ahí hay toda una narrativa de estigmatización, de intolerancia y la cultura. No, hate speech can kill. Y ahí la cultura genera la violencia. Entonces, también mi pregunta es sobre si hay un plan, cómo es la política pública de México para garantizar el derecho a defender derechos, o sea, la protección de los defensores de derechos humanos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, comisionada. Flavia, la relatora para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, Soledad. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas, a la honorable representación del Estado de México, a las solicitantes, todas ellas mujeres, por cierto. Junto con agradecer la información y la importancia que tiene para el mandato también participar en esta audiencia. Obviamente que no agota este tema, sino que pone importantes alertas para la comisión y para todas las partes que participan. Yo quisiera enfatizar, como ya lo ha hecho también la subsecretaria, cómo las causas y consecuencias de la migración están directísimamente relacionadas con el mandato que tengo a cargo y, por tanto, junto con saludar estos esfuerzos del Estado de México, creo que me he contagiado de la comisionada Margaret. En materia del plan de desarrollo integral, como ya lo sabe la embajadora, tenemos el mayor interés y disposición desde el mandato y creo que es importante también reiterarlo en esta audiencia, en poder coayudar con esos esfuerzos. Especialmente nos gustaría saber cómo están actualmente, cuál es también el grado de participación que pueda tener la sociedad civil y la población migrante en los mismos y subrayar también la importancia de todo el marco internacional que ya existe, inclusive gracias a México, porque México fue quien solicitó la opinión consultiva número 18, los Estados Unidos mexicanos, que hicieron una contribución magnífica al derecho internacional de los derechos humanos, al afirmar que el derecho a no ser discriminado por origen nacional o por documentación o indocumentación, más bien, en cuanto al estatus migratorio es un principio ni más ni menos que de Yuskogens, de derecho internacional. Entonces, con todo ese plexo y con la importancia que tiene este tema para el mandato, yo quiero dejar constancia pública y dar un mensaje muy enfático en ese sentido también al Estado mexicano de la disposición e interés de este mandato, que además acaba de firmar un convenio que nos va a posibilitar trabajar en Centroamérica y México sobre temas de ESCA, particularmente con foco en las poblaciones en situación de vulnerabilidad y personas en situación de movilidad humana. Ojalá podernos sumar a esta visita que la Comisión está solicitando y que es del máximo interés del mandato, y también anticipar el interés del mandato como tal en visitar México, ojalá en 2019, para que lo lleven, lo puedan valorar y podamos iniciar a partir de esta audiencia también un diálogo en ese sentido. Mi inquietud también en relación con estos casos que se han expuesto, especialmente esa niña de 10 años que habría fallecido a consecuencia de una falta de atención médica por lo que significa el derecho a la salud para el mandato, y bueno, deseando también escuchar en esta audiencia o posteriormente tener mayores informaciones sobre cuál es la inversión que está haciendo México en sus políticas públicas, en materia de atención a la migración con enfoque de derechos y particularmente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como corresponde a quien dirige la mesa, darle la oportunidad a los colegas que me acompañan, pero en mi calidad de relatora para México y de relatora para los derechos de niñez, yo tengo para señalar, concordando con la posición de los comisionados y comisionadas, aspectos que nada más voy a señalar como que comparto el planteamiento, la importancia de tener esta posibilidad de conocer, trabajar juntos el plan de desarrollo integral, porque me parece que esa es una proyección que en la búsqueda de fórmulas, en la búsqueda de alternativas para trabajar juntos en respuestas para confrontar esta situación. Entonces, me parece que es un momento que podemos aprovechar para tender puentes en el trabajo del plan de desarrollo integral, que me parece muy importante. El tema de la lista me parece que es una situación muy seria, muy difícil. Yo no comparto un poco esto de que sea la sociedad civil, yo creo que esta es una responsabilidad, sí, no, es una, tiene que estar vigilante sociedad civil para esto, pero creo que es una responsabilidad de los estados y nosotros le preguntamos esto a las autoridades de Estados Unidos, si no, nosotros no sabemos de quién tiene la lista, pero es que la lista es clave para este manejo de la violación múltiple de derechos que representa precisamente este momento de regresar a México, permanecer en México, se llama el programita en Estados Unidos, ¿no? Pero no solo es la llegada de vuelta a México, sino lo que implica en México estar en esa lista para avanzar, ¿no? Y creo que es un compromiso del Estado tener un control sobre esa lista. Hay que tener una, no sé, una fórmula de quiénes están hoy manejando la lista porque es causa de todas las violaciones de derechos humanos. y que están aprovechándolos precisamente el crimen organizado, los que están bajo la gran economía de la trata, cruel, pero es una gran economía. Entonces yo creo que el tema de la lista es fundamental. El otro aspecto que también ya se planteó, pero que me parece que es importante tener una posición del Estado en cuando se producen estas alertas migratorias, donde hay una posición en la que los defensores de derechos humanos de las personas migrantes pueden estarse viendo afectadas por estas alertas. Yo creo que puede ser que hay efectivamente una situación en la que el Estado requiere de tener información. Pero creo que conociendo los criterios, los elementos que se toman en cuenta para provocar o producir una alerta migratoria, me parece que es importante también en este cruce de información para que la sociedad civil, los defensores de derechos humanos que están en esta posición puedan tener una línea de información y de criterios que se están utilizando para producir estas alertas y que no implique efectivamente una situación en la que coloque a los defensores de derechos humanos en situación de persecución, de hostigamiento, etcétera. Comparto también el tema de los centros de detención completamente, pero respecto de los albergues, la preocupación también si ustedes tienen en el manejo de información de estas redadas que se están haciendo o estas vigilancias que se están haciendo en los albergues y que pueden representar para quienes están ofreciendo una respuesta una sensación también de angustia en la protección de las propias personas a quienes les están dando un albergue y que se dice que, bueno, los recogen, los sacan y creo que hay que tener ahí un control respecto de eso. Bueno, el tema de las hieleras, yo no sé si ustedes manejan ese concepto, lo conocen, el tema de las hieleras, el tema de las hieleras, esa niña de la que hablaba Margaret dice, nos dan una frazadita y al rato nos las quitan y realmente nos congelamos. Ese es el concepto de la hielera. Por eso es importante que en esta presentación de acciones, de planes, tener una precisión de lo que representan precisamente los centros de detención, el principio de no detención en caso de niños, niñas y adolescentes, para la niñez, la detención, yo no digo que es solo la última ratio y excepcional, la detención no puede ser aplicada en el tema de niños, niñas y adolescentes. Y me hago responsable en el compromiso de trabajar con ustedes y también con sociedad civil desde la comisión para la clarificación conceptual de las dimensiones del interés superior del niño y que este no se use estratégicamente, pero realmente con una respuesta que de interés y de superior nada tiene. Entonces, creo que tenemos un compromiso desde la comisión trabajar estos conceptos para que las personas, las autoridades, los funcionarios tengan un manejo de lo que realmente significa dar la prioridad de atención, de especialización y de protección reforzada que niños, niñas y adolescentes tienen. Bueno, termino con una preocupación que no la escuché ni en la presentación de la sociedad civil ni del Estado. Las personas desaparecidas, las personas que en este proceso desaparecen, si ustedes tienen registro, si hay un plan de acción para la identificación de programas o plan de acción para trabajar estos datos de las personas desaparecidas, que también tenemos información de que esto sucede y que sucede de una manera muy alta, muy fuerte, y que necesitaríamos contar con eso. Concluyo señalando que la comisión tiene toda la disposición de servir de puente para este trabajo, lo decía la subprocuradora, no, la subsecretaria, que tenemos que encontrar formas de trabajar en conjunto, de poder intercambiar estos datos y de cómo el enfoque desde la sociedad civil y desde el Estado pudiéramos entonces avanzar en propuestas de solución a cada una de estas dificultades que la gravedad de la situación de la migración en el continente implica. Y miren qué digo en el continente, porque nosotros tenemos también en el sur una situación con Venezuela que ustedes conocen perfectamente. Entonces, mi agradecimiento también por toda la información y nuestro compromiso como comisión para continuar trabajando en este apoyo. Y yo reitero, he conversado, he mantenido una comunicación muy directa con el equipo de Cancillería, con la señora embajadora, de coordinar la propuesta de una visita de la comisión que tiene este propósito también de coadyuvar para poder evaluar las respuestas que podemos dar a estas situaciones que representan la protección de los derechos de las personas migrantes. Bueno, nos hemos extendido. Yo quisiera darles tres minutos y tres minutos para cada uno. Yo creo que hemos recogido mucha información y la solicitud de que nos brinden complementariamente toda la información que tengan a bien plantear. Gracias. Bueno, primero decir que lamentamos que se haya comido la delegación del Estado mexicano mucho tiempo hablando de crímenes del pasado cuando esta no era la audiencia. En segundo lugar, decir que extrañamos la presencia de la Secretaría de Gobernación, en concreto de Alejandro Encinas, que sería la persona encargada de estar llevando esta conducción. Luego, con relación a los centros de detención, efectivamente es la forma de quiebre por dentro en donde viven las personas las peores condiciones y los peores tratos. No hay médicos de manera permanente ahí, no hay convenios de colaboración entre la Secretaría de Salud y una de las personas que falleció, una persona haitiana, falleció a pesar de estar quejándose toda la noche de dolor, a pesar de que lo escucharon y pidió auxilio, nadie llegó y al día siguiente, en la mañana lo encontraron muerto. Así son las situaciones que se viven. En los centros de detención, hoy, gracias a un acuerdo que celebró la Cancillería con la iniciativa privada, se van a destinar fondos para crear zonas y espacios lúdicos para la infancia, para que no sufran tanto estando ahí adentro. No hay protocolos de atención para la población LGTBI, no las hay. Y en relación a los albergues que están siendo asediados, efectivamente esto es así. Sí hay que señalar que la Comisión Nacional emitió medidas cautelares por el acoso que está haciendo la Guardia Nacional en contra de las personas migrantes. En el tema de la trata de personas, de las redes de tratas de personas y tráfico, quiero decirles que no se está combatiendo, se está fortaleciendo su intervención, porque claro, ante más impedimento y bloqueo, las redes de tráfico de personas hacen su agosto, cobrando más y buscando medios para traficar personas. Con respecto a la lista, yo quiero precisar que nosotros consideramos que la lista es un mecanismo ilegal. La lista surge por necesidad del gobierno, del Estado, de Estados Unidos, de dosificar la migración. Entonces, ellos son responsables de ese control. Ellos deben de mantener un mecanismo ordenado y ellos deben de dar los turnos para esta migración. El Estado mexicano no debe de colaborar con eso, no es responsabilidad nuestra. Y precisar también que lo que señalaba la comisionada en el tema de las hieleras y el sufrimiento, ese sufrimiento trasciende la frontera cuando son retornados a las ciudades fronterizas, donde no hay la mínima atención humanitaria por parte del Estado mexicano. Son los albergues y la sociedad civil con sus escasos recursos que brindan lo que pueden y las personas mantienen su sufrimiento porque siguen expuestas al crimen, a los secuestros, al robo, a la extorsión. De forma muy breve, lamentamos que el gobierno mexicano sigue insistiendo que la Guardia Nacional es de carácter civil cuando de facto lo dirige Luis Bucío, un exmilitar, y además no se exige dentro de la normativa una separación que pueda tener las Fuerzas Armadas antes de integrarse a la Guardia Nacional. Sobre el caso específico de niños, niñas y adolescentes, hacemos una exigencia aquí de forma pública al Instituto Nacional de Migración sobre el litigio que se está llevando contra el caso de las agujas para que el Instituto Nacional de Migración muestre la lista de los niños, niñas y adolescentes detenidos en esta estación migratoria. Primero priorizando que la detención de niños y adolescentes no debería ser un principio y segundo que sea claro en esta lista y que por favor nos muestre cuántas personas están detenidas de niños, niñas y adolescentes y las pueda sacar de las estaciones migratorias. Tomamos nota también de la visita extendida por el comisionado Vargas y volvemos a reiterar nuestro petitorio para que hagan una visita a México, Frontera Norte y Sur. Solamente para cerrar y para contestar las preguntas en relación a las personas defensoras de derechos humanos, tenemos aquí un informe que le vamos a dejar a la comisión en relación con estas agresiones que hemos documentado. Señalamos también que hay documentación clara sobre cooperación intergubernamental entre México y Estados Unidos para criminalizar a las personas defensoras. También podemos dejar información al respecto y en ese sentido no queremos dejar de señalar la responsabilidad que asumió el gobierno mexicano como Estado soberano al firmar estos acuerdos con Estados Unidos. Finalmente, decir que la política de protección en México recae en el mecanismo de protección, que en reiteradas ocasiones hemos señalado que es una política reactiva, que no es una política pública que apueste a ser integral y en ese sentido no hay una política de reconocimiento a la labor de las personas defensoras, mucho menos si es desde altos funcionarios públicos que se criminaliza. Muchas gracias. Le doy la palabra al Estado. Sí, muy rápidamente. Simplemente hablar sobre el tema del principio de no devolución. No podría estar más de acuerdo con eso. Definitivamente es la piedra angular de la protección. Es un principio que no hay, es o sí o sí, hay que respetarlo. Es una cuestión fundamental y ahí más bien creo que tenemos que trabajar de manera coordinada a todos los actores. Hemos establecido mecanismos de coordinación con el INAMI. Ha habido muchos cambios también en el INAMI. Tenemos que continuar con la capacitación. No tengo casos yo concretos en donde yo haya sabido bien a bien que haya habido. Pero acá lo que más importa es la prevención y evitar que a toda costa esto ocurra. Hago un llamado también a la sociedad civil para que trabajemos coordinadamente. Cualquier caso que esté en sus manos, que ellos pudieran saber de la posibilidad de deportación de una persona en la Universidad de Protección Internacional, háganoslo saber porque es una cuestión crucial de la protección internacional. Vamos a tener una reunión anual del marco integral regional de protección de soluciones que nosotros presidimos. México tiene la primera presidencia pro témpore y estamos llamando e invitando a la sociedad civil para una reunión donde todos estos temas que son tan importantes en la protección tienen que ser recogidos. Muchas gracias. Solamente decirles que estamos interesados en esta visita que han propuesto. El tiempo corto de la petición para extenderla hacia México no era apropiado en ese momento para nosotros. Pero lo que queremos es aceptar la sugerencia de las organizaciones y por supuesto la iniciativa que fue primero de la Comisión para Visitar México. Nosotros pensamos que podemos hacer un plan, una agenda útil para ambas partes para analizar la situación de los derechos humanos de migrantes y solicitantes de refugio. Y me atrevería a sugerir que la visita tendría que ser, sí, la frontera norte, la sur, pero quizás sería muy prudente también ir al origen y visitar los países que son expulsores y ver desde ahí cómo se va generando un fenómeno. Es muy difícil comprender un fenómeno solamente analizando la mitad de la parte que es el México que está transitando o va a quedar ahí la migración. Me parece que la Comisión por su extensión de toda interamericana puede plantear la posibilidad de que ir a los países, a ir a Honduras, Guatemala, El Salvador, México, la frontera sur, México, frontera norte y todos tener una idea clara de cuál es este fenómeno en donde de ninguna manera México pretende criminalizar absolutamente nada. Hemos sido defensores y promotores del pacto por una migración segura, ordenada y regular. Y lo que más nos interesa es conocer quién entra a nuestro país para también defender sus derechos y sus condiciones y incrementar nuestras capacidades para ello. Agradezco a nombre del gobierno mexicano y en el mío propio esta oportunidad de intercambio de reflexiones y para finalizar quisiera permitirme precisar algunas cosas. En México hay estaciones migratorias que dependen del Instituto Nacional de Migración, albergues que muchos son de la sociedad civil e instalaciones del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia a nivel federal, estatal y municipal. Y en esas instalaciones es donde se encuentran los migrantes que están esperando alguna respuesta o el retorno seguro a su país. No tenemos aranceles como los tiene Estados Unidos con China, lo cual generaría más pobreza y más migración. No somos tercer país seguro o lo que se le parezca, como algunos países centroamericanos ya lo son. No tenemos muertos por xenofobia como sí los hay aquí en Estados Unidos. Estamos cambiando el paradigma migratorio. Somos creadores del Pacto Mundial por una Migración Ordenada, Segura y Regular que se firmó en Marrakech. Somos creadores del Plan de Desarrollo Integral con Honduras, Guatemala y El Salvador. Nunca en este gobierno verán toletes, escudos o gases lacrimógenos contra los migrantes como en el pasado. Pero sobre todo tenemos la dignidad y la soberanía intactas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a dar por terminada esta audiencia en mi condición de relatora para México el ofrecimiento por parte de la Comisión de todo el apoyo y el respaldo que sociedad civil y Estado ameriten para darle seguimiento a esta audiencia. Gracias. 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 Gracias.